Las siete culturas más grandes del mundo. La clasificación de las culturas más grandes del mundo puede variar según los criterios utilizados, ya sea por población, influencia histórica, extensión geográfica o contribuciones culturales. A continuación, te proporciono una lista de siete culturas que suelen ser consideradas como algunas de las más grandes e influyentes. 1. Cultura china. China es uno de los países más poblados del mundo y tiene una historia rica y diversa que abarca miles de años. La cultura china ha influido en gran medida en el este de Asia, especialmente en países como Japón, Corea y Vietnam. 2. Cultura india. India es conocida por su diversidad cultural, religiosa y lingüística. Ha sido cuna de civilizaciones antiguas y ha influido en el subcontinente indio y en regiones vecinas a través de su arte, música, filosofía y religión, como el hinduismo y el budismo. 3. Cultura árabe. Los países de habla árabe, que se extienden desde el norte de África hasta el Medio Oriente, tienen una rica herencia cultural compartida. El idioma árabe, el islam y las tradiciones culturales árabes han tenido una gran influencia en una amplia región. 4. Cultura occidental. La cultura occidental, también conocida como cultura occidental moderna, tiene sus raíces en la Antigua Grecia y Roma, pero ha evolucionado a lo largo de los siglos y ha influido en gran parte del mundo. Incluye elementos como la filosofía griega, el arte renacentista, la literatura, la democracia y los valores liberales. 5. Cultura africana. África es un continente diverso con una gran cantidad de culturas. Desde las civilizaciones antiguas como Egipto hasta las tribus y etnias contemporáneas, la cultura africana abarca una amplia gama de tradiciones, idiomas, música, danza y arte. 6. Cultura latinoamericana. América Latina es conocida por su diversidad cultural y étnica, que combina las influencias indígenas, europeas y africanas. La música, la danza, la gastronomía y las tradiciones culturales en general son elementos importantes de la identidad latinoamericana. 7. Cultura japonesa. Japón tiene una cultura rica y única que ha influido en gran medida en otras partes de Asia. Desde la ceremonia del té hasta la arquitectura tradicional, el arte ukiyo-e y la tecnología moderna, Japón ha dejado una huella significativa en el mundo. 9. Cultura japonesa. 10. Cultura japonesa. 10. Cultura japonesa. 10. Cultura japonesa. 11. Cultura japonesa. 11. Cultura japonesa.